Música Ni el trabajo ni el hastío, marchita, bazucarita De todo aquel caserío, Rosa era la más bonita Música Los campesinos cantaban cuando la venían de mí Música Y sus amores se disputaban por ella, podían morir Todos ellos adoraban aquella rosa de abril Música El tiempo así transcurría cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día, cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía Música De las mujeres hermosas Música Aquel día amaneció nublado en el firmamento Música Rosita al río bajó, trayendo su cargamento Un hombre se le acercó, trayendo un mal pensamiento Música 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 Rosita del alma mía, le gritaba a aquel ranchero Música Como esperaba este día, pa' decirte que te quiero Ahora tienes que ser mía, o en el intento me muero Música Debajo de aquel encino que en aquel lugar creció Aquel torpe campesino De Rosita se burló, luego la echó al remolino Música Y el río se la llevó Música 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 Música